El alcalde electo en el municipio del Socorro, Ángel Acevedo, concurrió a la quinta mesa de competitividad, reunión convocada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil. El mandatario manifiesta que este tipo de eventos busca romper las fronteras provinciales. Tenemos que integrarnos las provincias como tal. Lo decía, es importante que los de Vélez vengan a San Gil, los de San Gil vayan al Socorro, los de Socorro, o sea, integrémonos. A tal punto que una de las metas nuestras, ya ahora sí en el ejercicio como alcaldes, es unir el corredor comercial desde Aratoca hasta Barbosa como un frente común y esta mesa de competitividad donde traemos la representación de ciertos empresarios, pues es integrarnos. Las estrategias de unos también son favorables para otros y tenemos que unirnos en función de darle fuerza al turismo, fuerza al sector del cordón cafetero que es uno de los más importantes de Santander, el tema educativo, el tema de salud y bueno, esperamos empezar a darle resultados hechos en poco tiempo. El nuevo burgo maestro expresó, tener la esperanza que de este tipo de reuniones se esperan sacar direccionamientos en competitividad que favorezcan a todas las poblaciones de la provincia de Comuneros, Guanentá y Vélez. En Socorro sacamos ya varios proyectos como tal, mejoramiento de fachadas, lo que son los estilos republicanos y coloniales, donde se ganó inclusive en la Bienal de Arquitectura del año pasado ese proyecto como tal y empezamos precisamente el próximo año ya a materializarlo. El tema de... hay un tema del censo productivo que también tenemos que llevarlo a feliz término, es que saber en qué somos, en la ciudad como tal, qué más producen, por decir algo, sabemos que tenemos cierto número de peluquerías, salas de belleza, papelerías, pero hay que definir unos programas para ellos, porque a veces se ve un panorama urbanístico, pero no sabemos los diferentes puntos productivos que hay que actuar sobre ello. Lo importante de la integración es que todos los municipios de las tres provincias se vean beneficiados en cada una de sus áreas económico-productivas, insistió el alcalde electo del Socorro.